Hola que tal amigos, yo soy su compa, el comander de Culiacán, Sinaloa, aquí con mi compa Rogelio Martínez, pariente, un pariente Pura violencia, compa, y sentado en una hielerona, pariente Puro corrido enfermo Ay, 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 vámonos, compa Échale bonito y arrájale Sentado en una hielera y escuchando corrido Le jale un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos Con los del sol recordaba Todo lo que el pibre ha sido Y se nos calentó el terreno como Rogelio Échale, échale Se me calentó el terreno Me buscaban por Matioso Me chacaron varias muertes En la prensa publicaron Y como si fueran a poco Hasta riflete achacaron Y puro Culiacán, compa Y arriba de California, compa Rogelio Así doblos Ribertelo Tu no puedesчик, tu no puedes Ay, compa Vamos a crecer.